Especialidades Juveniles Chile presenta Cumbre Nacional de Líderes de Jóvenes 2012 Una oportunidad única de entrenamiento, reflexión y compañerismo para quienes desean desarrollar una pastoral juvenil inteligente Más de 25 experimentados oradores nacionales como el Dr. Lucas Leis, Pablo Lacota, Waldo Yañez y Horacio González protagonizarán plenarias, foros y talleres especializados En la música podrás compartir con una gran variedad de bandas y cantantes nacionales además de la participación de Funky directamente desde Puerto Rico CNLJ es la oportunidad imperdible para recargar tu combustible ministerial junto a la compañía de cientos de líderes juveniles de todo el país Si eres un apasionado del Ministerio de Jóvenes y Adolescente esto se debe estar presente, toma nota 25 y 26 de mayo, Aula Magna de la Universidad Santiago de Chile Más información en www.especialidadesjuveniles.cl Adquiere tus entradas con anticipación, ¡te esperamos!